Soy el Hada Madrina de la Tierra. Mi misión es velar por nuestro planeta. Me acercaré a ver qué pasa. Yo puedo traer los moteles de papel. O mejor fregamos la mesa para que esté muy limpia. Yo puedo traer los refrescos y las pajitas. ¡Uy! Mejor será hacer nuestro propio zumo. Yo compraré muchas chuchas y comida. Aunque igual mejor es comprar solo lo necesario. Yo compraré platos y vasos de plástico. O será mejor los de cristal. ¡Misión cumplida! ¡M магia xx! ¡Mauru! ¡Mauru! ¡M manipulos! ¡Suscríbete al canal!